Seguimos en esta transmisión extraordinaria de Perú Festeja. Melvin está con nosotros, Paola también. La reflexión final sobre lo que hemos escuchado y lo que, digamos, deberíamos esperar en los próximos meses. Es importante destacar nuevamente que no estamos en el mejor de los momentos como país. Tenemos que buscar la unión, eso fue el mensaje al final de la presidenta. Hay que trabajar juntos para crecer hacia adelante. Mirando un futuro mejor. Sin embargo, la economía no está bien. Tenemos ya seis meses donde los números estadísticamente están en negativo. Las proyecciones indican que el segundo semestre debe ser mejor. Deberíamos crecer este año más o menos 1.6%, 1.7%, muy por debajo de nuestro potencial que es encima de 4, 4,5, 5% deberíamos crecer con normalidad. En ese contexto, todo lo que se ha dicho respecto, por ejemplo, a cumplir la meta de gasto en infraestructura de 75%, sería espectacular si se logra. Pero hay que verlo. La amenaza que tenemos es un niño potente, fuerte, negativo, que nos puede no solo neutralizar como país, sino retroceder en términos de PBI. Tenemos que estar bien preparados. Para eso yo creo que hay la intención del gobierno para hacerlo, pero no lo pueden hacer solos. Tiene que haber alianzas políticas que le permitan gestionar adecuadamente esta recuperación de la economía y la prevención. Pero a la vez tenemos que también empezar a trabajar juntos. El sector privado es muy importante, el sector minero es muy importante, el sector financiero, el sector internacional es fundamental hacia nuestro crecimiento. Se ha hablado de crear confianza, mantengamos eso, es un inicio. Ya el dólar refleja de alguna manera la confianza, nadie pensaba que el dólar podría retroceder a 3.57, 3.56, ya lo está ahí. Es señal de confianza en el mercado internacional, pero se tienen que hacer las cosas en el día a día. Para esto, nombrar funcionarios públicos en la primera línea, segunda línea, tercera línea, que no sean cuestionados funcionarios públicos, que generen credibilidad, es algo necesario. Es algo que se tiene que hacer. Es una buena señal para el público, para el país y para el mercado. Señales de confianza, credibilidad para poder retomar todo este plan de inversión. Y Paola, ¿cuál sería tu comentario final? Sí, a ver, yo creo que, primero lo positivo, creo que sí es un mensaje que destaca la importancia de la inversión privada, destaca la importancia del crecimiento económico. Y eso, pues, sí fortalece, digamos, un poco la confianza, teniendo en cuenta de que en las ocasiones anteriores, pues, esperábamos a veces quizás mensajes más disruptivos. No ha sido el caso, ¿no? Ahora, comunicacionalmente hablando, tener un mensaje tan largo, hay que decirlo, a veces también da la impresión de que se dice mucho, se dice muy poco, no hay un norte exacto, porque ya hay tanto contenido que a veces se pierde. Y yo creo que, a pesar de ser un mensaje tan largo, ha habido omisiones bien importantes. Nuevamente, el tema de la pobreza y seguridad alimentaria, creo que no han sido suficientemente enfatizados. Medidas para fortalecer la productividad y, sobre todo, reducir la informalidad, que es un tema tan importante para nuestro mercado laboral, para las personas en su día a día. El sector pesca también ha estado ausente, siendo el sector más golpeado en los últimos meses, que cayó el 70% en mayo. Y, bueno, y si bien hemos visto varias medidas para atender la emergencia, y eso es muy positivo, quizás deberíamos ver también una estrategia un poco más integral para atender el cambio climático, pues, somos uno de los países que pueden verse más afectados por esto. Hola, lo dices bien, la economía es una cara de la moneda, la otra es la estabilidad política. Y si bien la presidenta Boluarte cumplió, porque asistió a brindar el discurso, dudo que haya convencido. Ahí hay un terreno que vamos a discutir en los próximos días y horas, y donde, sin duda, había la posibilidad de dar un golpe de timón, cambiar un poco la sensación de un gobierno que por momentos naufraga en lo político. Vamos a ver si eso cambia en las próximas horas, pero creo que todavía ha quedado en el debe. Ajá, bueno, ha sido un gusto, hemos podido compartir toda esta mañana de lo que ha sido este discurso, luego de 7 meses, 21 días, de lo que ha sido la gestión de Dina Boluarte, en este aniversario 202 de nuestra patria. Así que, Mónica, solo nos queda despedirnos, agradecerles por habernos acompañado, y te doy la posa. Muchas gracias. Gracias, gracias. Cristian, ¿quieres decir algo final? Domingo 10 de la noche. Estás todavía procesando tú. ¿Qué te voy a decir? Creo que nos hemos estado... Todavía es hora, es difícil. Estamos enganchados, todavía nos estamos comparando con Castillo, y creo que deberíamos salir de ese tema. Claro, si te comparas con Castillo, hay cosas que rescatan a mí, pareció un discurso mediocre de un gobierno mediocre. Ya. Ese es tu titular. Ese es mi titular. Desarrollas el domingo. Me dio, que no hay más. El papel aguanta todo. El domingo vas a hablar tres horas. El domingo ha dicho políticamente de convencimiento. O sea, un desastre. Pero bueno. Muy bien. Muy bien. Hay que perder la fe, como dice Mero. Oye, pero el domingo tres horas, no, espero que no tanto. No sé. Ahí va. En cinco minutos de menú. Ay, nosotros estamos mañana, también me voy a hacer comercial. Vamos a estar mañana en el desfile. En el desfile. Con toda la cobertura, volvemos además a la Avenida Brasil después de la pandemia, después de años. Lorena Álvarez, ya está listísima. Gracias. De rojo. Eso. Para darnos a conocer qué viene a continuación. Con nosotros, no solamente que viene.